Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al canal. Vamos con el segundo episodio del Agatha Knife, de nuestra niña psicópata carnicera. Vamos a ver si encontramos el libro rojo para poder hacer nuestra Biblia. Aquí está la madre otra vez con su cara de, no sé, diría que de desesperación ya. Esta mujer está fatal, ¿no? A ver, esta es mi madre, la señora Knife. Joder, y la chicha está, como no viene nadie a comprar carne, se está pudriendo. Qué lástima. Sí, la verdad es que da un poco de toda la mierda. Bueno, pues nos vamos para allá. Vamos a ver... Necesitamos encontrar un... 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 what the fuck? Aquí está el... ¡Ay, wow! Un aneogeo, qué guay. Qué bueno, ¿no? Bueno, ¿y el... y el gato? Un gato con gafas de sol. Se está preparando una sardina. Hostia, es muy fuerte, ¿eh? ¿Y el vagabundo? Un hombre buscando algo en la basura. Vamos a hablar con él. Hola. Quieta ahí. Estás en territorio de Stanley. ¿Qué quieres? Hostia de Stanley. Quizá tenga un libro en blanco entre sus cosas. Debe estar buscando algo en la basura. Esas cosas que hay en el fondo deben ser suyas. El gatito parece simpático. Vuelvo a lo mío. Eh... vale. Por casualidad. ¿Tienes un libro grande sin nada escrito? Un libro grande sin nada escrito. ¿Qué tipo de libro es ese? No, no tengo nada parecido. Y si lo tuviera, no te lo daría. Eh... debe estar buscando algo. ¿Qué buscas? Pues cualquier cosa que me pueda resultar útil o interesante. Y si encuentro una muñeca hinchable ya sería la leche. ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Qué fuerte! ¿El gato es tuyo? Es mi compañero. Ahora está preparando algo de comer. Vuelvo a lo mío. Te dejo. Bien. Madre mía. ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? Ah, esto será la casa de... Esto a lo mejor es... Hay gente que piensa que yo vivo ahí, pero esa es la casa de mi madre. Ah, yo vivo en la trastienda de la carnicería que mola mucho más. Animalitos, carne... es lo mejor que hay. Vale, ya, ya, pero... Ahí vive mi madre. Dentro no hay nada útil, así que no hace falta entrar. Vale, vale, pues nada. Pues nada. Vale, aquí nos podríamos hacer una foto. Comics y no sé qué. Ah, hombre, pues en una tienda de cómics podría haber un libro rojo. Ahí va, había un link. Allá afuera. Qué fuerte. ¡Hala, qué fuerte! Está el de One Punch Man. ¿Eh? Hostia. ¿Eh? Blader Ruiner. Y sale aquí de Star Wars. Qué bueno, los 300. Mira, este no sé de qué es. A ver, esto está lleno de cosas para frikis. Ah, sí, joder. Snake, la moña esta... Ah, no me acuerdo cómo se llama, con lo que me gusta esta monicaca. Pero bueno. A ver, que hay un montón de pijadas por aquí. Capitán Canadá. Ah, hostia. Uy, el de Hugo de Vendetta, qué guay, el Asylum. Buah, que hay de todo, que hay de todo. Que si me pongo no acabamos. Vamos a ver. Lo que no veo es el libro grande rojo... No, pero vamos a hablar con ella. Quizá tenga algún libro con páginas en blanco. Hola, quiero preguntar una cosa. Claro, dime. Por casualidad, ¿no tendrás algún cómic con las páginas en blanco? ¿Con las páginas en blanco? ¿Qué quieres decir? Pues eso, un cómic con todas las páginas en blanco, sin nada imprimido. Pues no, todos los cómics que tengo son normales, lo siento. Vaya, bueno, gracias igualmente. De nada. Voy a preguntarle si es una friki. Hostia, no tengo nada más que preguntarle. Va, sí, venga, vamos a trolear. Hola, ¿eres una friki? Pues soy una viciada de los videojuegos. Me he leído un montón de mangas. Me encantan las pelis de superhéroes. Colecciono figuritas de todo tipo. Y quedo con mis amigos cada noche para probar nuevos juegos de mesa. Mira, supongo que se puede decir que soy friki, sí. No tengo nada más que preguntarle. Sí. Me voy. Vale, hasta luego pues. Mira, mira, si tiene de todo. La viciadilla esta. Hostia, ¿y este puede que sea el Doraemon? Qué hardcore. Pues nada, nada. No tiene lo que buscamos. Así que nos tenemos que fugar. Pero al menos sabemos que hay una tienda friki. Con link. Hostia. Una persona. No conozco a nadie en esta casa. Vamos a otro sitio, vale. Bueno, pero podríamos hablar con la gente que riega. Uy, los niños jugando al baloncesto. Es que estos no van a tener el libro. Así que habrá que seguir avanzando. Esto será usar, supongo. Mira, le da el botoncito y todo. Qué educada. Vale. Esto no es lo que es, pero habrá que mirar. Es una ferretería. No voy a encontrar nada útil. Mejor buscamos en otro sitio. Vale. ¿Y este? ¿El hippie este? Buenas. Hola. Me gusta el pajarito. Los voy a dejar. Pues no me gusta el pajarito. Veo que le estás dando mucha comida al pájaro. No lo estarás engordando para luego comértelo, ¿no? No, hombre. Le estoy dando sus chuchis que lleva tiempo sin probarlas. Hay que ver qué cosas dices. Pues va. Me voy. Vale. Que vaya bien. Hombre, claro. Como ella sí que se dedica a liquidar bichos, pues yo que sé. A ver. ¿Sabes quién vive ahí? Yo tampoco. Así que mejor no meternos en problemas. Y este es el repartidor de harina. Vamos, que en la panadería, por pura lógica, bueno, aparte que no nos dejan entrar. Esto también parece otra casa. Aquí vestidos, no. No creo que en una tienda de vestidos vayan a tener tampoco... Y esto es otra casa. Lo que pasa es que... ¡Ah! Anda huevos. Pues si lo llegas a ver... ¡Ay, va! Mira. Esta cara es como de memes de esos de YouTube. A ver. Coño, hay un minijab. A esta mujer le pasa algo muy chungo, ¿no? A ver. La madre Nika. Embobada viendo la tele. Ah, que Nika será alguna amiga suya. A ver. Hola, señora Allen. ¿Está Nika en casa? Hola. No te esfuerces. Ahora mismo no puedo escucharte. Ahí se lo dice el hámster. Vaya. Qué fuerte. ¿Qué es lo que le pasa a la madre de Nika? Lo de siempre, que es una yonki de la telebasura. En cuanto empieza la sesión de programas de mierda, se queda empanada en el sofá y desconecta del mundo. Pues a ti también te veo muy entretenido viendo la tele. Es que... Mira, yo no quería verlos, pero estos programas son una droga muy chunga. Si empiezas a ver uno, te quedas enganchado hasta el final. Menos mal que me he traído pipas para toda la tarde. No mires, no mires. Ten cuidado, es muy peligroso. Yo a ti dejaría de mirar antes de que sea demasiado tarde. Sí, sí, sí. Pero sí, este es un programa muy aburrido. Yo también decía eso al principio y aquí me tienes enganchado. Aunque al menos yo puedo hablar, no como la señora Allen. Ella sí está perdida del todo. Hostia, vaya ajeto. Bueno, es igual, no he venido a ver la tele. ¿Estánica por aquí? Sí, está arriba en su habitación, jugando con sus trastos, como todas las tardes. Vale, gracias. Corre, aléjate de la tele antes de que te atrape. Vale, lo que estoy pensando es... Bueno, venga, bien, vamos a subir las escaleritas. A ver si esta tiene un libro en blanco. Hola, Anika. Hola, Agatha. ¿Cómo es que no estás en la carnicería? Pues me apetecía dar una vuelta. Pasaba por delante de tu casa y he pensado que molaría subir a decirte hola. ¿Y ya está? Venga, que tienes cara de querer preguntarme algo. Hostia, sí, pero no podemos hablar a nadie. Siempre le hago bien esto de los ordenadores. Le diré que su madre está un poco pocha. Sí, pero espero que no le diga nada del carnivorismo. Tú lees muchos libros, ¿verdad? Me gusta mucho leer, sí. Pero solo libros divertidos, los de mecánica, electrónica, tecnología... El resto no sirven para nada. ¿Y tienes algún libro en blanco? ¿Un libro en blanco? ¿Qué quieres decir? ¿Una libreta? No, un libro. Gordo, con muchas páginas y todas en blanco. Ah, y las tapas tienen que ser de color rojo. Pues no, ¿para qué iba a tener yo un libro en blanco? Es un poco absurdo, ¿no? Bueno, será absurdo, pero lo necesito para una cosa. Tengo varios libros de historia que son un aburrimiento, pero no los quiero... Ah, y no los quiero para nada. Tienen muchas páginas. No te los quieres llevar porque yo te los regalo, ¿eh? No, gracias. Prefiero seguir buscando. Vaya, casi lo consigo. ¿Y lo de los ordenadores para qué ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en un proyecto. ¿Para el cole? Bueno, es para el cole, en especial para el director y la profesora. Pero también es un proyecto para mis padres y mi hermano. Y para toda la gente que sale en la tele y dice tonterías. ¿Eh, what the fuck? Para las cosas cursis y los videojuegos repetitivos. Para la obsolescencia programada y los tornillos que se pasan de rosca. Para eso y para muchas otras cosas. ¿Pero de qué va el proyecto? No te lo puedo decir. ¿Por qué? Es un secreto. Pues vale. A ver si esta también va a estar ahí preparando su propia religión. Le diré que su madre está un poco pocha por si no lo sabe. He intentado hablar con tu madre, pero no me contesta. Está viendo la tele, ¿verdad? Ni te esfuerces. Esa mujer está hecha polvo. Tiene el cerebro seco. Jodo. ¿Te dejo trabajando con tu computadora? Sí, computadora, ordenador, cacharro supermolón. Llámalo como quieras. En fin, nos vemos luego. Vale, pues nada. Está claro que aquí... Ahí va. Aquí irá. Y aquí tiene la Mazinger Z. Oh, ¿y esto? Seguro que ni que aguarda cosas raras suyas ahí dentro, pero no creo que tenga nada que me pueda ser útil. Vale, venga, vámonos. Qué barbaridad, porque... Vale, vale, que no podemos andar por ahí cotillando en las casas lo que nos dé la gana tan alegremente. Vale, pues vamos a mirar... Que si nos dejamos algo y la liamos... Oh, Dios mío, ya empezamos con otro señor vestido de mujer. A ver, aquí lo que pasa es que no veo que esté el tema del libro. Así que vamos a... Porque si no, vamos a dar 10.000 vueltas. Bueno, solo a qué tal. ¿En qué puedo ayudarte? No parece que tenga libros aquí, pero preguntaré igual. Pues estoy buscando un libro con muchas páginas en blanco. ¿Tienes algo parecido? Pues no, lo siento. Aquí solo tengo rock by complementos, lo que ves. Quizá quieras echar un vistazo en la biblioteca o en la tienda de cómics. Aunque no sé si encontrarás uno con las páginas en blanco. Vale, me voy, que tengo cosas que hacer. Que lo pases muy bien. Ya hablaré... Ya sé que queréis que hable con el... Bueno, en fin. Es que seguro que queréis que hable con el hombre este. Oye. Hola. Llevo una ropa muy rara. No se me ocurre qué más de... Sí. Venga. Esta mañana he conocido a un hombre con el pelo naranja. Al que le gustaba vestirse de mujer. Y ahora veo otro que solo lleva un sujetador y una falda. Sí, es mi traje de lucha. Ah, lolazo. ¿Qué quieres decir con traje de lucha? Pues que soy un luchador profesional de lucha libre y este es mi traje. Joder, chaval. Eso de la lucha libre suena a algo de pegarse, ¿no? Más o menos. La idea es que parezca que nos pegamos. Pero en realidad solo hacemos el chorra en un cuadrilátero. Qué cabrones. De hecho, la lucha libre se parece bastante al circo o al teatro. ¿Pero por qué te vistes así para luchar? Pues porque es divertido. Y no solo me he visto así para luchar. Muchas veces cuando voy a fiestas o quedo con mis amigos me pongo un modelito como este. Todos se ríen mucho cuando me ven. No hay nada mejor que hacer reír a la gente. Seguro que se ríen de él. No debe tener muchos amigos. No se me ocurre nada más. ¿Nunca se han burlado de ti? Claro, muchas veces. Pero por suerte tengo paciencia. Si no fuera así, creo que hubiera roto unos cuantos cuellos y amputado varias extremidades. Joder. Supongo que te costará hacer amigos vestido así. Pues la verdad es que no. De hecho, cada día hago nuevos amigos. Mucha gente me para por la calle y se hace fotos conmigo haciendo el tonto. Me lo paso muy bien con todos ellos. Me tengo que ir. Vale, hasta otra. Madre mía, aquí la gente está muy jodida. No. Vale, otro semáforo. Guay. Está bien estos mini tiempos de carga que se montan con los semáforos. Vale, a ver, han dicho lo de la biblioteca, ¿no? Así que, o sea, películas aparte vamos a buscar la biblioteca, que es que va a ser más rápido. No en plan speedrun, pero que esto es una tienda de animales. Luego, evidentemente... Porque es que con todos estos quiero pensar que vamos a tener que hablar más tarde. Así que ir hablando con toda la ciudad puede ser como de... Y este que hace ahí pegado. Y este que hace ahí pegado. Madre mía, el gato gordo que tiene ahí arriba. Este edificio va a ser la biblioteca, ¿verdad? Sí, porque esto es el guato. Vale, el otro es el circo y aquí los de tal. Vale, vale. Pues suponemos que esto es la biblioteca. Sí, tiene pinta. Vamos a ver. Ella debe saber si hay un libro en blanco por aquí. Volvamos a lo nuestro, ¿vale? Oiga, busca un libro con las páginas en blanco. ¿Tienes algo así en la biblioteca? La biblioteca ofrece a sus lectores un ordenador para hacer consultas de este tipo. Por favor, sube a la primera planta y realiza la búsqueda correspondiente. Madre mía. Voy a darme una vuelta. De acuerdo. A la tira. La lectora del mes. Salva la librería y es un Patreon para echar pasta. Qué bueno. En fin, vale. ¡Oh, un libro que lo estamos en rojo! Coger. Vale. Todas las páginas tienen algo escrito, pero algo parecido me serviría como libro sagrado. Ah, o sea que este no es. Bueno, a lo mejor este lo queremos para cambiarlo por otra cosa. Más libros, escaleas para arriba. No lo veo claro. No lo veo claro. Y este está enfurruñado por la... No sé, por las fotocopias. Vale, a ver, si nos han dejado cogerlos por algo. Así que supongo... Que a lo mejor tenemos que cambiarlo por otro que haya por aquí. ¿Estuf? Un ordenador. Ah, vale, el ordenador. Vamos a ver. A ver qué podemos hacer con este trasto. Vale, pone que se puede utilizar para encontrar libros en esta biblioteca. Por ejemplo, si escribo el título de un libro en el ordenador, dice el pasillo y la estantería donde está. Parece útil. Veamos. Libro en blanco. Ningún resultado. Ve, por ahora ya está. Cago en la ley del embudo. A ver. ¿Copy? Pues aquí tampoco veo, pero habrá que hablar con este gil. Buenas, ¿necesitas algo? Aquí quizá tengan un libro en blanco o algo parecido. Necesito un libro de muchas páginas y todas en blanco sin nada escrito. He pensado que aquí en la copistería habría algo así. Pues lo siento, pero no tengo libros de ningún tipo. Lo más parecido sería una libreta, pero hace unos días que se me acabaron y aún no me han traído más. Aunque bueno, yo te podría hacer un libro si quieres. ¿Ah, sí? Sí, te puedo encuadernar un libro con todas las páginas que quieras. Tú tráeme las hojas y yo me encargo del resto. Vale. No necesito nada más. Tengo que irme. Hasta luego, pues. Hostia, o sea que entonces necesitamos hojas. Vale. Vale. Hojas. No lo necesito. Si fuera papel normal quizá me serviría para hacer mi propio libro sagrado, pero con papel de seda seguro que se rompe. ¿Y por qué tienen estos aquí la hobby consolas? Bueno, pues que sepan los creadores del juego que los de la hobby consolas hace días que dan mucha pena. Vale, vamos a ver. Entonces en teoría le tengo que conseguir... ¿Y para qué quiero esas cajas? Vale, vale. Que el papel habrá que conseguirlo en otro sitio, claro. Porque el libro que tenemos no creo que sea, ¿no? Ah, no, se puede correr en la biblioteca. Papel en blanco. Pero ¿y dónde conseguimos papel en blanco? No entiendo. Papel en blanco en una tienda supongo, ¿no? ¿O en la fotocopiadora de abajo? Voy a mirar a ver en la fotocopiadora de abajo. Aunque hemos podido coger el libro para algo. Es que no tengo muy claro para qué. A ver. Una fotocopiadora. Vale, pues hablamos con el zoquete este. Hola. Hola, dime. Quizá pueda ayudarme a encontrar un libro con las páginas en blanco. No, no, pero si ahora lo que necesito son páginas, ¿no? No entiendo qué está haciendo este señor aquí. No se me ocurre que hablar a ver. Estoy buscando un libro con muchas páginas. Pues en esta biblioteca no te costará mucho encontrar uno así. En la planta de arriba hay un montón de libros y la mayoría tiene muchísimas páginas. Ya, pero necesito uno que no tenga nada escrito. ¿Un libro en blanco? Sí. Pues la verdad es que no recuerdo que tenga ningún libro así por aquí. Pero puedes buscarlo en el ordenador que hay arriba. Ese cacharro debería tener mejor memoria que yo. Y seguro que puede ayudarte a encontrar lo que necesitas. Pero ya lo he intentado y no sale ningún resultado. Ah, no. Pues vaya. Entonces ni idea, lo siento. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Le preguntaré otra vez por un libro en blanco, ¿no? No entiendo lo que está haciendo aquí este señor. ¿Qué haces? Pues quiero hacer unas fotocopias, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Eso de ahí no es una fotocopiadora? Sí, pero es que está bloqueada. Se activa con una tarjeta de acceso. Ah, ¿y quién tiene la tarjeta? Yo. Bueno, se supone que la tengo yo. Porque soy el nuevo responsable del material y equipamiento de la biblioteca. Pero la he perdido. Bueno, más bien me he olvidado de dónde la dejé. En fin, que no sé dónde está. Bueno, sí sé dónde está, pero no sé cómo encontrarla. A ver si sé cómo encontrarla, pero no quiero ir a buscarla. Porque si voy a buscarla y la encuentro, seguro que la vuelvo a perder. Aunque no la he perdido, solo he olvidado dónde la dejé. Vale, vale, para el carro. Me estás poniendo la cabeza como un bombo. Perdona, es que estoy un poco nervioso. Es mi primer día en el trabajo y he perdido la tarjeta de acceso. Ayúdame. No puedo, tengo cosas que hacer. Hostia, qué fuerte. Por favor. Ah, mira, por favor, y hazlo de los deditos. Que no. Y no me pongas esa cara que me recuerdas a mis animalitos. Luego te descuardiza. Si no me ayudas, la jefa me despedirá. Me da igual. ¿De verdad te da igual? Sí. Bueno, no. Pero es que tengo cosas más importantes que hacer. Por fa. Ojo, qué pesado eres. A ver, dime en qué necesitas, pero no te prometo nada. Chachi. Necesito que encuentres la tarjeta de acceso y me la traigas, nada más. Pero si antes me has dicho que no sabes dónde la has dejado. ¿Cómo voy a encontrarla yo? Bueno, recuerdo que esta mañana dejé la tarjeta entre las páginas de un libro de la biblioteca. Dentro de un libro. Sí, fui mirando por las estanterías, vi un libro muy viejo lleno de polvo. Parecía que hacía mucho tiempo que nadie lo consultaba y pensé que sería buena idea guardar la tarjeta ahí. Así siempre sabría dónde está y nadie la encontraría. Pero me ha salido mal porque he olvidado qué libro era y no lo encuentro. Y no es más fácil guardártela en el bolsillo. Es que no tengo ropa con bolsillos. ¿Y tampoco tienes un ordenador o algo así para buscar cuáles son los libros menos consultados? Sí, en la planta de arriba hay uno. Pero tengo fobia a las pantallas de ordenador, así que no puedo utilizarlo. Ay, la madre que lo parió. Eres muy raro. ¿Y dónde está tu jefa? Es la señora que hay al lado de la entrada. ¿Y por qué no le pides una tarjeta nueva y ya está? Pues porque si se entera de que he perdido la tarjeta me despedirá. No necesito causarle... Ah, necesito causarle una buena impresión a hacer bien lo que me ha pedido. Esta tarde me toca fotocopiar unas cosas y el ordenador del almacén, pero sin la tarjeta no puedo hacer nada. ¿Me ayudarás, pues? Bueno, verás si puedo echar un vistazo y encuentro tu tarjeta. Muchas gracias. A ver, le preguntaré otra vez por un libro en blanco. Quizá pueda darme una pista para encontrar su tarjeta. No sé qué ocurre. Vale, ha dicho que estoy... Me voy a hacer mis cosas. Pero avísame si encuentras la tarjeta, ¿vale? Ha dicho que era un libro viejo. Vale, calculo que el que hemos cogido nosotros no va a ser. No tiene nada escrito en las cubiertas. Un libro gordote sin título. No, esto no aparece. Vale, pues vamos a mirar a ver un momento arriba. Pobre hombre. En nuestro libro no sé si lo vamos a encontrar. Pero por lo menos esto sí que lo podemos hacer. Un libro viejo que parece que nadie tocaba. Ah, bueno, claro, habrá que venir aquí. A ver qué tal va esto. Libro en blanco, libros poco consultados. El señor de la fotocopiadora me ha dicho que escondió una tarjeta en un libro viejo y polvoriento. Como si no lo hubiera leído mucho tiempo. Buscaré los libros menos consultados a ver qué sale. Me encanta porque pone aquí siempre las letras como si estuvieras aporreando así random. Pues los libros que menos le interesan a la gente son Diccionario, que está en la estantería tercera del pasillo de literatura. Mapa de carreteras de la Atlántida. En la segunda sección, Geografía. Cómo construir tu propio robot destructor en el estante primero del pasillo de ciencia. Ya está, esos son los tres libros que salen. Vale, listo. Vale, vamos a ver. En el de... Vale, pero ¿y cómo...? ¿Y lo pone? ¿Pone el título? Puf. ¿Pero pone el título o no? A ver, entrar. En el de ciencia era el del robot, ¿no? Anda, ¿qué es esto? Entre los libros, colección, debería estar el manual para construir el robot. Es uno de los libros menos consultados de la biblioteca. Y ese de ahí es un papelito doblado. Y no puedo... Ah, vale, vale. Está claro. Tiki, tiki, tiki. A ver, a ver. No encuentro ningún libro que se llame cómo construir tu propio robot destructor. Un papelito. Bueno, esa nota está escrita a mano. Si buscas el manual para construir robots, lo siento, pero me lo he llevado. Pues espero que la tarjeta no estuviera en ese libro. Fail. Vale. Por lo menos ya sabemos una cosa. Que por cierto... A ver, a ver, a ver, a ver. Porque aquí no habrá un libro rojo raro que destaque de alguna manera, ¿no? En principio no creo. Quiero decir, es una biblioteca. Porque va a haber... Lo tendremos que fabricar, como nos ha dicho el otro gacho, que sería lo lógico. Vamos. Vale, a ver. A ver. En esta biblioteca hay libros de cosas muy raras que no me espero. Creo que debería prestar más atención en clase. Aunque lo he intentado un montón de veces, siempre me pasa lo mismo. Me esfuerzo en escuchar y aprender, pero estoy tan cansada que no me sale. Eso de no poder dormir nunca es un rollo. Bueno, da igual. Con mis animalitos y mis raciones de carne yo soy feliz. Y cuando tenga listo el carnivorismo, todo será mejor aún. Vale, genial. Pero tenemos que echar un vistazo. Por aquí veo libros con nombres más raros. Nada. Bla, 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 bla. Esto parece una colección de libros de mar. Según el ordenador de la biblioteca, hay algún libro consultado muy poco. Deberíamos echar un vistazo a ver si dentro del libro está la tarjeta. Eh, sí, ya, pero... Un libro poco consultado. Esta estantería y una recopilación de crónicas de viajes en el tiempo. Muchos libros de geografía e historia. De diferentes colores y grosores. Geografía e historia. A ver, es que en uno de estos tiene... Desde aquí veo varios libros de grandes conquistadores del mundo. Veo libros de la... No sé qué. Parece que son ediciones por volúmenes distintos colores y tamaños. Una mega enciclopedia de historia del mundo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. A continuo en otra estantería. Bueno, tiene muchos libros. Ahí hay otra colección de libros. Se llama Huracanes, Terremotos, Donald Trump y... Donald Trump y otros desastres naturales. Qué cabrones. A ver, fontanerías, historia, bla, 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 catacumbas, laberintos del mupo, mapa de rutas de teletransporte. Seguro que Sandro ha leído este libro. Pues seguro. Y arriba, ¿qué hay? Creo que algunos libros pone filosofía. Vamos a moverla. No sé, es que no sé si aquí nos hemos dejado algo. Muchos libros de geografía e historia de diferentes colores y grosores. Ya, pero es que se supone... Se supone que tiene que haber aquí uno de mapas de... Vale, a ver. Por aquí debería estar el libro ese que nadie mira en las carreteras de la Atlántida, ¿vale? Ah, ya lo he encontrado. Pop. A ver. Genial, aquí está la tarjeta de acceso. Me la guardo y dejo el libro en su sitio. Vale, cojonudo. Objetos perdidos, mira, qué bueno. Bien. Vale, ahora vamos a... Ah, bueno, espera. Solo por echar un vistazo rápido a ver si vemos algo así como muy, muy, muy escandaloso. ¿No? Yo qué sé, por si hubiese algo... Algo que... ¿Eh? ¿Eso es un libro en blanco o no? Hola. El libro en blanco o no significa que no haya algo escrito. Sí, pero Sandro me está ayudando a crear el carnivorismo. Yo también. Si me haces caso, encontrarás tu libro sagrado de verdad. Y si no lo consigo, ya verás como si eres más inteligente de lo que piensas, créeme. No encuentro el libro que necesito para el carnivorismo. ¿Me das el que tienes ahí? Bueno, y también porque suele ser más cara. Y la vida del desarrollador independiente de videojuegos es muy dura. Así que espero que le caigas muy bien a mucha gente. Disfrutes muy fuerte el curso de creación de religiones y consigas crear el carnivorismo con la ayuda de Sandro. Si eso pasa, entonces seguro que podré comer carne de la buena más a menudo. Pero haré que me la envíen a casa para no tener que hablar con nadie. Confío en ti, Agatha. ¿Pero cómo es posible que conozcas mi religión? Soy Jordi, de Mango Protocol. Se podría decir que lo sé todo sobre ti. Sí, mis compañeros Mariona y Javi y yo somos los creadores del curso que estás haciendo. Y hemos estado hablando con Sandro para que pudiera ayudarte a crear tu propia religión. Ah, claro, que este representa a los que han creado el videojuego. Pero yo pensaba que el creador del curso era el señor que me inscribió. ¿Quién? El que tenía la cara maquillada y una hoguera en su despacho. Al lado de la casita de madera donde estaba escondido Sandro. Ah, sí, el maestro Manson, ¿ves? Él y Sandro son nuestros colaboradores. Ah, pues nada, que por eso sé tanto de ti. Ya. Y bueno, ¿qué tal va el curso? Por ahora parece que todo te está yendo bastante bien, ¿no? Sí, creo que sí. Hacía tiempo que no salía de la carnicería y me lo estoy pasando bastante bien. Aunque prefiero estar con los animales. Bueno, seguro que pronto vuelves a tener la trastienda llena de amiguitos. Hmm, Stanley, qué bueno. Qué bueno. Eh... Voy a pedir ayuda. Como parece que ya sabes lo de mi religión, quería saber si me podías dar algún consejo o algo así. Pues, te aconsejo que mires bien por todos los sitios que pasas. Escucha con detenimiento todo lo que diga cada uno de los personajes con los que hables. Y no te obsesiones con aquellas cosas que están fuera de tu alcance. Probablemente no las necesites. Vale, me voy. Muy bien, ánimo con tus historias y tal. Bueno, aquí nada. Vale, pues el cabrón no tiene... No tiene... Bueno, no tiene. Más bien no nos va a dar lo que necesitamos. Así que nada, vamos para abajo a darle la llave al zoquete. Y teniendo en cuenta lo que hemos tardado, me parece que... Lo siento, pero hoy lo vamos a tener que dejar por aquí. Básicamente porque... Ya llevamos un ratito. Así que... De todas formas, no os preocupéis que incluso aunque ahora entremos en fin de semana, intentaré seguir grabando esta historieta porque... Bueno, pues básicamente porque así lo vamos finiquitando. Que no me gusta que las series estas se me hagan muy largas. Vamos a ver. Al menos hemos hecho un bien para la comunidad. Oye, una cosa. Sí, dime. Le preguntaré otra vez por el libro en blanco. No, voy a darle la tarjeta para que haga sus fotocopias. He encontrado tu tarjeta. ¿En serio? Sí, toma. ¡Estupendo! Mira. Ya se están haciendo las fotocopias. Muchas gracias. De nada. Oye, ¿me haces otro favor? ¿Podrías guardarme la tarjeta? No sería mejor que te la quedarás tú. No, porque seguro que la pierdo o me olvido de donde la dejo. Ya he visto lo que guarda dentro... Ya he visto que guardarla dentro de un libro no me ha funcionado. Pero creo que puedo acordarme de la niña de pelo azul que tiene mi tarjeta. Bueno, vale. Vale, así nosotros ya podemos hacer fotocopias. Por cierto, ¿cómo te llamas? Ágata. Muy bien, Ágata. Pues cuando necesites la tarjeta para entrar en el almacén, ya te busco y te la pido. Vale. ¿Te quedas a hacer fotocopias? Paso. Tengo cosas que hacer. Bueno, pues nos vemos por aquí. Y muchas gracias por traerme la tarjeta. Vale. Buen samaritano. Ok, esto está muy bien porque... Por un lado metes las hojas originales y por el otro lado las copias. Magia, dice. Vale, vale. Esto está muy, muy bien. Que por cierto, esto era... Ah, podemos coger cualquier libro. Y entonces la cosa es para qué cojones hemos cogido nosotros este. ¿Para qué nos hemos llevado pues el libro rojo? Porque me ha dado la gana, pero es que esto no nos vale. Ah, hostia, hostia. Espera. ¿Podemos...? ¿Vamos a cotillear esto por curiosidad? Parece que está puesta. Se abre con la tarjeta. A ver qué hay dentro. Vale, vale, vale. Esto... Ah, pues esto debe ser el almacén donde guardas las cosas de la biblioteca. ¡Ah, papel! ¡Guajajaja! Bollies big, historias, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, aquí parece que podemos robar muchas cosas. Pero esto en teoría es papel. O sea que se lo puedo llevar al tío de arriba, ¿no? Vale, vale. Eso lo vamos a mirar. Se supone que ya está. Entonces lo hemos hecho bien porque le hemos dado la tarjeta al tío y ahora con esto sí que podemos traerle papel al pavo de arriba para que no se haga el libro en blanco. Mira, a lo mejor hasta conseguimos el libro. Estaría bien. Así habríamos cumplido verdaderamente la misión objetivo del capítulo de hoy. Esto de no poder correr aquí. Yo que me había emocionado porque ahora podía correr. Vale, vamos aquí con el fumao este. Ah, no. Esto no. El papel. Eh, what the fuck. Ah, vale. Es que no veía arriba el libro. Buenas. Si te doy un paquete de folios, ¿me puedes hacer un libro? Claro que sí, pero... Tiene dinero, ¿verdad? Uy, cago en... Pues ahora mismo no tengo nada. Es que sin dinero no puedo hacer nada, lo siento. Pero no te preocupes que yo no me voy de aquí. Cuando tengas algo de dinero, pásate de nuevo y te encuaderno los folios. Cago en... ¡Todo ahora necesitamos dinero! No puede ser de donde sacamos dinero. Espera, que vamos a probar con lo de la tarjeta. Vale, 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 espera. Ey, hola. A ver, espera. Tengo un paquete con muchos folios, ¿me puedes hacer un libro? Claro que sí, pero va el dinero, no sé qué. A ver. ¿Hay alguna oferta especial con la tarjeta de hacer fotocopias? No sé de qué tarjeta hablas, pero no. A veces reparto panfletos de promociones especiales. Con eso sí que hago descuento. Pero con tarjetas raras, nada de nada, lo siento. ¡Cago en todo! Vale, como quieras. ¿Panfletos de descuentos? Pues nada, entonces habrá que buscar esos panfletos suyos de descuentos. Pues nada, vale, vamos a salir de la biblioteca. Cago en la leche, puñetera. No vamos a conseguir el libro, así que... Lo vamos a tener que dejar por aquí. Que yo me tengo que ir a hacerme la comida, chavales. Que hay que currar por la tarde. Sí. Que por aquí es por la mañana. Bueno, de hecho estoy grabando en principio toda esta serie por las mañanas. Supongo que seguiré así, más o menos. Aunque la semana que viene no creo que pueda. No creo que pueda, me refiero por las mañanas. Panfletos de descuento, copy, discount. Vale. Pillo uno de esos papeles. Vale, pues esto ya lo cotillaré porque seguro que probablemente tengamos que hacer alguna historia. Me imagino que el descuento será un descuento tal. No va a ser gratis. Si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Así que vamos a guardar partidita. Hecho partida guardada. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego y gracias por el apoyo a la serie.